¡Suscríbete al canal! En la zona este del distrito portuario, en este momento está saliendo ya para recorrer las calles de ese centro poblado en la zona este de Chancay. Como ustedes están apreciando en imágenes, esta es la Santísima Virgen del Carmen, ubicada en el centro poblado de Torre Blanca, donde se está desarrollando esta liturgia en honor a esta Santa Patrona. Vemos en imágenes a pobladores de la zona de Torre Blanca que están acompañando a este recorrido que va a realizar la Santísima Virgen del Carmen. Vemos en imágenes también a jóvenes de esta banda musical que están tocando en honor a la Virgen del Carmen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta forma se está iniciando este recorrido procesionar por las diferentes calles del centro poblado de Torre Blanca. Vemos en imágenes a la Santísima Virgen del Carmen que está encima de un motocar y atrás de ella están pobladores de esta zona, de este sector de Chancay desplazándose en este recorrido procesional que se está iniciando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vamos a dialogar con algunos de las personas que están acá Buenos días señor, canal 46, transmisión en vivo e indirecto Nuevo recorrido que está realizando la Santísima Virgen del Carmen Su nombre por favor Eugenio Méndez acá, un poblador acá de Torre Blanca Nacido acá de Torre Blanca Y como todos los años acá, venerando a nuestra imagen patrona del Fundo Torre Blanca Nuestra Virgencita del Carmen ¿Y para qué? Cada año con más fervor Y con todas las amistades acá del barrio ¿Para qué? Nos sentimos bastante alegres y bendecidos por nuestra Virgencita del Carmen Hemos visto el día de hoy que se ha desarrollado una actividad litúrgica en horas de la mañana Y ahora ha nacido el recorrido ¿El recorrido por qué calles del Centro Poblado va a desarrollar? Normalmente visita, ¿qué le digo? Va a visitar casi todas las casas de acá del pueblo Casi todas las casas, porque va a recorrer todas las calles Todas las calles lo va a recorrer Sí, sí, eso es, no hay, todas las calles va a, todas las casas se van a sentir bendecidos Porque va a pasar por todas las casas del pueblo ¿Cómo se está desarrollando esta actividad del día de hoy? Bien, 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 sin novedad, tranquilo Y siempre tratando de cumplir con todos los protocolos Porque usted sabe esta situación, la pandemia La vida continua Sí, claro, claro, tenemos que respetar eso Tenemos que respetar Gracias, gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Canal 46, transmisión en vivo y directo Usted es presidente de la comisión de fiestas, ¿no? Muy buenos días, Canal 46 Se está desarrollando de una forma diferente por el tema de la pandemia del COVID-19 Pero siguen ustedes celebrando esta actividad Ya una costumbre en Chancay Sí, ya que es una costumbre de nuestros abuelos, nuestros padres Que ellos cada año, siempre con fe a la Virgen del Carmen Hacemos un pequeño homenaje, ¿no? Y ahora, como directiva, quisimos reunirnos Para hacer unas actividades pequeñas Y una de ellas es sacar en procesión Mediante un motocar Para que podamos La Virgen pueda darnos las bendiciones Y pasar por las casas de las familias, ¿no? Cuéntanos un poco la historia De la Virgen del Carmen La patrona de este centro poblado En el distrito de Chancay Bueno, desde que yo Tengo el uso de razón Desde muy pequeño Ya cuando yo Tenía conocimiento Recuerdo que mis padres Siempre estaban comentando O me enseñaron La devoción que tienen a la Virgen del Carmen Ya son unos 35 años que lo sé Y esto viene de hace años atrás Desde que se fundó Torre Blanca como cooperativa Por los hacendados españoles, recuerdo, ¿no? Que ellos fueron Los que trajeron a la Virgen del Carmen De España ¿Cuántas actividades van a realizar El día de hoy O en estos días? Sí Ahora tenemos la procesión Con pequeños agazajos Por algunos familiares Como ofrendas a la imagen Y luego un compartir Un compartir de un almuerzo A todas las personas Que nos están acompañando ahorita Y luego tenemos A las 3 de la tarde Una quincana Para los niños Y para los adultos Para hacer Para hacer algo divertido Que podamos distraernos Tranquilamente Y cuidando nuestros espacios Y protocolos, ¿no? Por la pandemia que estamos pasando Correcto Un mensaje a la población De Torre Blanca Que están acompañando Esta actividad litúrgica Y también Un saludo Ya que estamos en un mes Muy importante Un mes patrio El mes patrio El mes del bicentenario De nuestro país Sí Yo A todos los vecinos De Torre Blanca Un agradecimiento Por su incondable apoyo Para estas actividades Y hoy Más que nunca El día que salimos en procesión Nos están acompañando Y que la Virgen del Carmen Derrame bendiciones A cada una de su familia Gracias De esta forma Nosotros Continuamos con la transmisión En vivo e indirecto A través de Canal 46 Y Chancay Report Como ustedes están apreciando En imágenes Esta es Esta es La actividad Litúrgica Esta actividad Costumbrista En el centro poblado De Torre Blanca 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 ¡Gracias por ver! 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 siempre en nuestro día. La tradición con nuestros andan, pero veo que han solucionado muy bien, me ha sorprendido, y creo que todos nosotros, torreblanquinos, orgullosos de estar aquí, por lo menos las familias de Torreblanquina, lamentablemente no han podido venir nuestras familias que viven fuera de Lima, en extranjeros siempre venían, pero estamos nosotros, y yo sé que ellos están en nuestro corazón también, celebrando este momento tan importante para todos nosotros. Yo quiero agradecer muy especial a estos muchachos que están de la comisión, hijos de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestra familia, y la están haciendo muy bien, y agradecer a la hermandad, por supuesto, que han transmitido el día abierto, lo he visto por internet muy bien, la tecnología se impone, así que muchas gracias por seguir acompañando a nuestro Virgen del Carmo. Gracias. Se informan los pobladores del Centro Poblado de Torreblanca, continúan con esta actividad, esta actividad costumbrista. Mi nombre es Freddy Sosa, natural, nacido aquí en Torreblanca, como ya lo han dicho, muchos devotos de acá, torreblanquinos, que esta es una fecha muy importante para nosotros, por nuestra patrona, nuestra Virgen del Carmo, y cada año venimos celebrándolo, pero en esta ocasión se ha hecho un poco menos las celebraciones, especialmente en los aspectos sociales, por las prohibiciones de los protocolos de seguridad que tenemos. Y en esta ocasión se ha tratado de hacer al menos una breve una breve fiestecita, de tal manera que ha podido venir siquiera al menos un 20% de asistentes a esta reunión y que sigan las festividades. Muchas gracias. Muy amable.